dejando ir la llena y la de Calet le iba hasta abajo como el chorrerón y la de Calet iba hasta abajo y le digo estos son brutos y medios para ir a un juego pero le llevo la llena a uno toca comprar más ya me imagino que le llegaba a decir mi lena mi mami nos pegaba haganse a Doría chiques me dieron a la Loria es que van locuras de niños que uno siempre es como ignorante uno es una gran inteligencia uno es ignorante y hace cosas que piensan que está bien si con el doctor así dijo así dijo así dijo está bien guapo no ay dios casi que no mandan doctores bellos a los jóvenes la vez pasada era bien bonito fue lo que era como algo turulaco pero era bien bonito de física era bonito o sea era como ha regresado ajá algo así no es como pero era bien bonito y el modo de él también y el modo de ser bien bonito es bien amable es bien amable le ayudo a Wendy que le voy a ayudar yo y más adelante le ayudo o sea que esta no es la misma iglesia que de la que está allá mire cómo está en el hombre de la que está allá abajo no de la que está abajo bueno es como una iglesia alterna por decirlo así para la gente que le cuesta ir hasta aquí de arriba va a Wendy y yo también sé que es una iglesia alterna porque tú les iba para no se vea arriba porque los de porque ah que se llama falsita se siente el dolorcito palabra que ya no le vamos a dar porque yo a mí nosotros la vamos a comer hay que dame un poquito y que sabe que cada uno hay que lleve bastante leche ajá lleva bastante leche lo bueno que es que lleve un vaso menos va yo te hago meal esperando por tu culpa ajá ay nunca dije bolito yo como ah pues espero que te mandamos Vamos a ver, no te mandamos a besar. Ah, pues ya vamos a bajarle, dígale. Ella la regó. Oye, ella, oye, ella que les haga. Ajá, o sea, te mandamos a ver cuántos habías. Yo voy a ver qué mentira le doy y me pasa a farme. No, no es necesario que desexplicaciones, siento yo. No, porque digas la verdad, fíjense, que aquí había muy poquitos, ellos iban más, habían más, entonces para allá no fuimos. Porque no creo que... No creo que venga un fobiado y te diga, este, mire qué pasó con lo que nos prometió, lo que nos iba a dar. Ah, sí, sí, sí. Ah, sí, no, que vos pasas ahí, ahí, por la celada. Deja lo muy terrible para ella, es la verdad. Se la ponen difícil. Es difícil y me la pusiste, dijo él. Es decir mentira, no puedes decir. Buenas tardes. Díganme a usted, si no le cuesta. Venga, muchachos. Feliz Navidad. Y te adelantaste, bro. Tantito. ¿Quién va a llevar usted? Pérez, chépe. Vaya. Mire. Gran diferencia llevarlo así, ¿ves? A llevarlo así. Venga. Venga. El cafecito, dije bien. ¿Ah? Venga el cafecito. Vaya. Sabes que más te dovió los besitos, va. Ay, sí. Sí, y eso sustenta más que un café. Sí, papá. Incluso es más saludable. El pan es malo. No, 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 no. ¿Qué pasa? Ya vas a estar esperando, don Tambo. Vaya. Ya va a estar esperando. Vamos a caer que no es el caja de los clientes. Están de acá abajo. ¿Conocías que no te pago para otro? Sí. No te pago. 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 Córdoba. Venga. Qué pasito. y nosotros no lo queremos tomar es todo sangre muchas gracias Ayer solo veníamos a ver Ayer solo andábamos haciendo un censo Ayer Sí, andamos inspeccionando Ayer estamos trabajando Pero la maletiva que llega va a ser Para recompensar La calle hermosa Sí, hombre Después de guapa que van a ir a dejar la suela Los zapatos, ustedes no bailan Ayer van a hacer otro Pero no, vamos a cerrar Oye, ya me encargué Yo de que van a ir Ayer nos dijeron cafecito No, arrepito con leche No, no, por nada Ayer no me agarra de tomármelo en el camino No, no, por nada No No Vaya muchachos Ya sabes, hasta usted Es una gana Vaya muchachón Vaya muchachón, los otros muchachos, porque ahí empiezan a salir. No, es de vaca, la vida nos ordenamos. Dios guarde, dijo Pira. Ah, pues le echar rancia. Y empezaban a salir como que era. ¿Quién las va a meter? Era la película de... En Japón. Porque no se puede contar el costo al avión. Veinte. Dime dos de un solo. Tres, seis, siete. Dile, ¿vos te bajas a un? Tomás pa, pa, pa. ¿Vas a quedar de chu? Nada, ay. Algo de raspado. No, falta más. Ay, si no habíamos hierbas. Que ni enderezo de vaso. Si, esto estaba inundado, todo eso había... Hasta allá llegaba el agua. El río. El río, ¿cuál? No, desde el río fuimos a sacarla. Wendy, aquí vamos con este tráfico. No, 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 no. Ahí es un futuro. Vamos a tener que ir ahí abajo. Sí, bien. No, no, no. No, 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 no. No sé cómo se dio. Ya no hay más. Ahí te llevan el gallo, mírate. Va, es quince minutos. No, 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 no. Ay, Dios, no. Y yo sigo en el teléfono, pero no no sale. Quiero ir a la carcerita a ella. Sí. Bien, yo siempre digo. Alcance para el teléfono. Yo hasta el mío deje allá. Ya pasa el mío. Solo para verlo en casa. Sí, ella porque ella sí va a venir para acá. Ella siempre se lo trae cuando... No, 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 no.